Creo que nada, voy a calentar un poco de agua en esta cosa Vamos a hacer un remedio para el dolor de garganta Porque ya estoy harta, los medicamentos no han hecho nada Y así Vamos a usar vinagre de manzana Vinagre de sidra de manzana Y miel, que por aquí creo que la dejé Esta es extra especial amigos Este es de miel de flor de cahual Lo que sea que eso signifique Vamos a tomar una tazita Ay que festiva esta cosa Pero bueno, no, mejor esta Porque me la va a llevar para arriba Vamos a tomar Una cuchara Una cucharada de esta cosa De vinagre de sidra de manzana Una cucharada de miel Esperemos a que esta cosa caiga Ok, creo que ya voy a apagar Según ya está caliente No quiero que esté súper bien No me la quiero tomar pronto Ay, está tirando ahorita Ok Esto va a saber horrible Pero si funciona Perfecto Porque en serio ya Ya me inyectaron Bueno, ya Sí Ya me inyectaron Antibiótico Porque sí lo necesitaba He tomado energésicos como loca Al punto que ya traigo gastritis Y estoy harta Harta Tame tiene el maldito resfriado Vamos a cerrar esta cosa Entonces Vamos a seguir con nuestra vida Ok, ok Muy bien Vamos a agarrar nuestra bolsa Ay, no puedo con mi garganta Aquí está mi bolsa Aquí está Salem Ahora Salem Vamos a llevar la bolsa Vamos a subir las escaleras Mágicas Que llevan hacia arriba Bueno amigos Ya estamos de nuevo aquí En la silla Con pijama de Angry Birds Porque Rasfriado Y aquí tengo mi bebida Que me preparé Con una cucharada De vinagre De Cidra de manzana Y miel Vamos a probar esta cosa Ay, tengo miedo Porque siento que vas a ver No sabe tan mal No sabe tan mal Al final del video Les voy a decir Si esto funcionó O no Y bueno Vamos a hacer Lo que Lo que venimos a hacer El título del video Se llama ¿Qué hay en mi bolsa? 2020 Este es un video Que ya he hecho anteriormente Y La verdad es que me gusta mucho verlos De hecho Vogue Tiene una sección De estos videos Donde Lleva celebridades Y está Bueno, me gusta mucho ver Que tiene cada quien En su bolsa Aunque no sean celebridades A mi me encanta Andar de chismosa Y ver que hay en las bolsas Esta bolsa Me la regaló mi papá Ya hace rato Se me tome Heafliger Como pueden ver Es chiquita Pero le caben muchas cosas Entonces vamos a Empezar a A sacar cosas Porque De verdad quiero hacer Una limpieza Y sacar Cosas Ok Ay, mi garganta Lo primero Es este broche Ni siquiera me gustan Estos broches A mi mamá le encantan Pero fue donde Tenía que agarrarme El cabello Y pues bueno Era lo que Lo que había Aquí enfrente Hay una bolsa Vamos a ver Que hay en esta bolsa En la bolsa Hay otra bolsa Vamos a ver Que Es una bolsa De Hello Kitty Venía en En esos entaques De Sunrix Chocolate Turín sin azúcar Super yo Lo voy a guardar aquí Bueno De hecho lo voy a sacar Para comérmelo Un día de estos Y esta pues es como Una Una carterita Chiquita Aquí tenemos que ir Un bote de basura Para tirar la basura Porque sé que voy a encontrar Un montón Un ticket Dice ¿Qué compré aquí? Mmm Ah, fui a un restaurante Al comí a mi Con mis amigas Vamos a romperlo Su tesura Ah no, si hay algo Aquí en esta bolsa Hay un peso Una interrupción Vamos a seguir con el video Espero que no haya Mucho ruido Mi familia Es algo ruidosa Estamos azotando La puerta del patio Hola ¿Cómo vas? Intentando grabar Un video Ya vamos a ir Bye Listo amigos No más Distracciones Espero Entonces ya terminamos Con la primer bolsa Ahora vamos con La segunda bolsa Que es esta Y bueno Hay un envoltorio De estos dulces Que son para La garganta Se llaman Ricola Me parece Pero ya lo arranqué La otra parte Son súper buenas Y sobre todo Esos no tienen azúcar Entonces si no necesitan La dieta Y les doy la garganta No sacrifiquen Su dieta Y compren estas cosas Las encuentran En cualquier farmacia Incluso en supermercados Otra de estas Pero esta es De hierbas suizas El otro era De limón Me gusta más este El de hierbas suizas La verdad La altura Tengo una grapadora Que dice mi nombre Diana Esta me la lleve Porque fui a pagar Unos recibos Entonces te dan El recibo de pago Y lo grapas A tu recibo Cosas de adultos Supongo Mi lip gloss favorito El de Fenty Beauty Este se llama Fenty Glow Gloss Bomb Esta cosa Es el mejor lip balm Otra vez lip balm Es el mejor lip gloss del mundo Perdón Es que me transfiero Me trae toda Bye Mi cartera Que es de la misma marca Y del mismo diseño Me la regalo Tendido Para junto con todo Y pues aquí tengo El que recibo Y cosas así Poquito dinero Tarjetas Y bla 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 La verdad es que no me gusta Manejar efectivo Soy más como de tarjetas Eh Tarjeta No es que tenga así Veinte mil tarjetas Eso no es bueno Tengan solo una Eh Envolctoras de los dulces De ahorita De que cuando no alcanzas O no encuentras Donde tirar la basura Y dices mejor me la guarden Eh Un espejo Este lo compré en Sally's Dice Hello gorgeous Y está bien padre Tiene Tiene dos espejos Dentro de los espejos Otro ticket Este es de ¿De qué es esto? Semillas Lupita Ah Fui a comprar unas cosas De granel Basura Otro papel Mi perro se acaba de Volcar el caso Eh El aceite Esta cosa de Nuxe Esta cosa está bien padre Te la puedes poner En el cabello En la cara Eh Y huele súper rico Humecta Y Es otro rollo Es otro rollo esta cosa Pero como pueden ver He usado muy poquito Voy a tratar de usar más Esa cosa Porque si es otro rollo Eh Parte De lo de los dulces Y ya En medio Hay otra bolsa Que es como con shipper Ahí suelo guardar la cartera No sé por qué La tenía en otro lado Un gel antibacterial Esto nunca puede faltar Este labial mate De paladio En el tono Plush Esos labiales Están bien chidos Los encuentran En Sally También Pues de chica Sally Sally patrocíname Mándame cajas De cosas Como a las demás personas Aquí hay otra bolsa Y aquí hay una bolsa chiquita Entonces vamos a ver Qué hay Una receta Del Antibiótico Que no No recogieron las recetas Sé que esto es ilegal No sé por qué No lo hizo la La chica de la farmacia No sé Todos las Todos los antibióticos Deben de ser Eh Vendidos Bajo receta I don't know Un papel Probablemente Cuando se cuida el nariz Lo siento Otro papel A veces solamente Es de que Tiro un chicle Y lo guardo Y no debería Igual que asco Una miniatura De esta crema Del Occitan Otro recibo De farmacias Guadalajara Compré Metamisol Y un jarabe Para la Adult Life Otro gel Antibacterial Porque uno No es suficiente Al parecer Una bolsita De Kleenex Vacía Un perfume Este lo compré En Sephora Es de Toca Y se llama Florence Huele súper Delicioso Huele a Gardenia Me encanta Me encanta Me encanta Y siguiendo El tema De la Gardenia Pero mucho Más barato Es este Body mist De Bodycology Que se llama Pure White Gardenia Pure White Gardenia Todos estos Body mist Me gustan mucho Ahora los pueden Encontrar en Walmart Y están Súper padres Siempre Lo traigo En mi Bolsa Un Kleenex Pero está Nuevo Así que Lo voy a dejar Aquí a un lado Otro Kleenex Nuevo Kleenex Usados Que asco Disculpenme Lo siento Unos lentes Redondos De John Lennon No sé si le quedan A mi cara Pero a mi Si me gustan Otro papel De dulces Un pedazo De un Llavero Un botón Porque fui a buscar Cuatro botones De estos A una Mercería Pero no había Ninguno Entonces lo voy a Seguir cargando Hasta que lo encuentre Porque se lo voy a Poner a un saco Un dulce Ahora si esto Si tiene dulce Que más hay aquí Bolsa pequeña No hay nada Listo amigos Hemos terminado Todo eso Es lo que hay En mi bolsa Espero que les haya gustado Mándenme videos De que hay en sus bolsas Me interesa demasiado Saber que hay en sus bolsas Soy una persona Muy chismosa Salen No te subas Por favor Salen Por favor No te subas Hay muchas cosas En el escritorio Espero que les haya gustado Suscribanse Denle like A todas esas cosas Nos vemos en el siguiente video Bye Ahora tengo que poner Todas estas cosas En mi bolsa Supongo que Esto no es algo Que se vea mucho En los videos Listo amigos La verdad es que Esta cosa No ha servido A gran cosa Y pues bueno Nos vemos Bye Bye